En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estamos avanzando en este itinerario que comenzamos después de Pentecostés. Estos domingos después de Pentecostés, el segundo, el tercero y el cuarto nos presentaban distintos aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Ese Padre Providente que da un gran festín y convida a una serie de invitados, algunos de ellos rechazan la invitación. Y sin embargo, se mantiene esa invitación hasta que se llene la sala del festín. Hemos visto también ese Evangelio del buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Y en cuanto la haya, se llena de alegría, se llena de satisfacción. Hemos visto también el domingo pasado a nuestro Señor Jesucristo como ese divino pescador que nos invita a remar mar adentro. Hasta encontrar una multitud de almas que puedan llenar esa barca de perro que es la Iglesia. Pero hoy se nos da un aspecto fundamental que es la definición más alta de lo que es Dios nuestro Señor, tal cual nos la dice el evangelista y apóstol de San Juan. Todo nos habla hoy en la Santa Misa acerca del misterio del amor cristiano. Nos encontramos todavía, aunque ya al final, en este mes dedicado especialmente al corazón de Jesucristo. Ese corazón traspasado de amor por la humanidad. Y es que al final, el corazón de Cristo, contemplamos ese misterio del amor de Dios, manifestado en su Hijo. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y en esto hemos conocido el misterio del amor de Dios, en que dio la vida por los que amamos. En que amamos, nos amó hasta la estrella. Pero también lo que realmente nos define a nosotros como discípulos suyos. Sabrán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Cuando uno se adentra en el misterio del amor cristiano, ve, se da cuenta, percibe claramente que hablar de este amor no es algo baladín, algo fácil, no es una frivolidad. Es el amor con mayúsculas y por tanto se entra dentro de la senda de la exigencia, dentro de la senda de la entrega y de la donación hasta el final. Los textos de la santa misa tomados de distintos salmos, comenzamos con el salmo 26, nos presentan una oración de aflicción por parte del rey David a Dios nuestro Señor. Busca en Dios su refugio en medio de los peligros que le acechan. Y va dándose una progresión gradualmente hasta llegar a la confianza en Dios. Dios es mi luz y mi salvación. Dios es esa alcaza donde poder estar a buen recaudo contra las acechanzas del maligno enemigo. Pero de algún modo podemos también en estas vísperas ya de la vigilia del apóstol San Pedro, poner estos salmos en boca del apóstol. Porque el Evangelio nos transmite también como hubo que pasar por esas tribulaciones, por esas aflicciones, por esos momentos de angustia. Especialmente en torno al misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde Él te traicionará y llorará amaldamente. Y después, porque va a reparar esa traición, es alejarse y negar al Señor con su entrega, con la donación de sí mismo. Pero especialmente con el desarrollo de su ministerio, del ministerio petrino. Recorremos aquellas preguntas, tres preguntas, de la del Señor resucitado al apóstol San Pedro. Simón Pedro, me amas más que a estos. Y la respuesta de Pedro, especialmente, la última de las tres respuestas, cuando entristecido le dice al Señor, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Pues bien, teniendo esa referencia del apóstol San Pedro, y con razón la Iglesia nos pone hoy su epístola, para nuestra consideración, se nos da la clave de cómo ha de vivirse el amor en nuestras comunidades cristianas. Especialmente, lo dice en el ámbito de la oración, ser humanas en la oración. Porque la oración cristiana, especialmente, la oración litúrgica, lejos de ser una oración egoísta, donde cada uno vive solo por sí mismo, por sus intereses y conveniencias, es principalmente una oración común. Es la oración de toda la Iglesia, a la que nosotros nos unimos, a la que nosotros nos adherimos. Y por eso da al apóstol unas claves de qué actitudes, de qué comportamientos han de vivirse en nuestras comunidades cristianas. ser misericordiosos, ser comprensivos unos como otros, saber perdonarnos, saber vivir en ese ambiente de concordia y de paz propia de los que nos llamamos hijos de Dios. Y si cada uno se examina a sí mismo, esto no es fácil de vivir. Tantas veces experimentamos por nuestra parte del afán de protagonismo, de llamar la atención, de acaparar, de ser más que los demás. Pero muchas veces también porque con nuestras actitudes, en vez de buscar esa unión que nos pide oír apóstol, buscamos la discordia, la división. Y esto no es fruto del Espíritu Santo. Todo lo contrario. Esto es fruto de Satanás, el príncipe de las nieblas, cuyo propio nombre, Diablo, significa eso, el que divide, el que separa, el que deshume. Por eso, vivir conforme al Espíritu de Jesucristo, vivir conforme al Espíritu del amor, que es el Espíritu Santo, supone afianzar nosotros estas actitudes, estos comportamientos que hoy nos propone el apóstol San Pedro. Y que él vivió, recordemos que tantas veces aparece en el Santo Evangelio ese reflejo de las decisiones, de los enfrentamientos, de las intrigas que vivían los propios apóstoles. Estaban obsesionados quién iba a ser el primero, quién iba a ser el más importante, quién era el favorito del grupo de Jesús. Y el Señor va a invertir los valores. El que quiera ser el primero, que sea el último, que sea servidor, que sea esclavo de todos. Nos dice también algo importante el apóstol para la traducción de la epístola de hoy, santificar a Jesucristo en vuestros corazones. Porque el culto, si es un acto público en el que expresamos al Señor el tributo como criaturas que le corresponden hacia el Creador, ha de ser principalmente interior. Hemos de vivirlo en nuestra alma, en nuestro corazón. No se puede quedar solamente en esa dimensión externa. Justamente, lo externo es la manifestación de lo que llevamos dentro. Si no, se quedaría en un palpé, en una apariencia. Y no nos olvidemos de que a Dios no podemos engañar. Por tanto, santificar a Jesucristo en nuestra alma es vivir internamente esa actitud de oración, de ofrenda, de entrega a Dios. Pero, especialmente, en el Santo Evangelio, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo como nuevo Moisés dando unas indicaciones con respecto al cumplimiento de la ley, en las cuales no solamente nos invita a cumplir la ley, sino que la eleva esas advertencias de Jesús. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, elevando la exigencia en el cumplimiento de los mandamientos. Habéis oído que se os dijo, no matarás, pero yo os digo, quien ove a su hermano en su corazón, le está dando muerte. Por eso, ese ingrediente tan elemental de la vida cristiana, que es el amor, lo necesitamos continuamente. Y así lo pedimos en la oración colecta especialmente. Así como Dios como manifestación de ese amor sin límites en la humanidad nos ha preparado unos tesoros inimaginables en el cielo, hemos de pedir que infunda en nuestra alma ese mismo amor para ir adhiriéndonos a esos dones que un día esperamos alcanzar. Como decía en el Santo Evangelio se nos da esa enseñanza clave de cómo ha de ser nuestra vida cristiana, tanto nuestra vida litúrgica como nuestra vida cotidiana, como todas las realidades en las que transcurre nuestra existencia. Con ese ejemplo, si vas a presentar con fe para el altar y recuerdas que tienes algo antes, recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve antes a reconciliarte con tu hermano y después presenta tu ofrenda. Con razón, los sagrados ritos de la Santa Misa comienzan primero con esa parte penitencial en la cual pedimos perdón a Dios y a los hermanos por nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y necesitamos que esto se realice para poder ofrecer al Señor y que le sea grata nuestra oración, nuestra ofensa. Si no, pierde su eficacia. Por eso, la vida litúrgica va transformando nuestra vida cristiana, va regulando como esta ha de transcurrir y ha de ser. Y si no es auténtica, nuestra vida litúrgica, nuestra aceleración de la fe, entonces, nuestra vida cristiana va perdiendo la esencia, se va descafeinando, se va convirtiendo en algo amorfo, porque no es el Espíritu Santo quien lo impulsa, sino nuestro egoísmo, nuestros intereses personales y conveniencias. Especialmente en este ámbito comunitario de la generación de la fe, que tiene tantos acentos en la liturgia tradicional, el hecho de que rocemos en una misma lengua la lengua de la Iglesia, en cualquier parte del mundo la lengua latina, nos volamos entender con unos mismos ritos litúrgicos, hablan de esa catolicidad, no de poner el acento en lo propio, en aquello que es local, sino justamente en lo que está abierto a esa fraternidad que nuestro Señor Jesucristo ha fundado y que nos hace a nosotros hijos de Dios y hermanos los unos de nosotros. No es esa propuesta filantrópica de los masones, una fraternidad mundial o universal. Es la propuesta cristiana de formar parte de la familia de los hijos de Dios a la cual entramos por medio del Santo Bautismo, la puerta de la fe. Pues, tomemos nota de estas enseñanzas, especialmente en esta víspera de la vigilia del apóstol San Pedro de su fiesta, que sea el apóstol quien interceda por nosotros, que nos haga recapacitar, como él mismo lo hizo, para adentrarse en el misterio de Cristo, que también nosotros recapacitemos, volvamos a reconciliarnos con nuestros hermanos y participemos fructuosamente del Santo Sacrificio de la Misa, donde la ofrenda grata a Dios Padre Jesucristo nuestro Señor se inmola por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Número 2, 1. que brotan los hombres, que brotan los pastos de los siete y de los cielos. Que digan, amén, los seres del Espíritu Santo, que es una vida libre, en todo, amén sus pies. Crucifí sus pies y amén, que no quesos y amigados, pasos y sembrúlpuses. Resolvés y terci, a diez y secundos de lúlas, que tan se quede en ti, ser, se quede a los tres y amigados. Que digan, amén, los espíritus de su gloria, y lidiar en ellos los homólogos, cujo es reír no me edifílis. Que el Espíritu Santo, un homum nebidificante, que es Padre y Filió que procede, cujo Padre y Filió que se ha dado a Dios y como el Espíritu Santo, cujo los cruces, los profetas, y cujo en la Santa Católica y la Iglesia, con un Hijo en la Iglesia, con un Hijo en la Iglesia, y cujo 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 en la Iglesia, Gracias.